...alma como quisiera ser, y lo saben las piedras de esta casa del cielo y mi sombra que está rondando tu silencio, y mi sombra que está rondando tu silencio Saben mis manos que acarician tu pelo, la sabana blanca, la madera de cedro pero mi amor es sombra, ternura y sentimiento, de ese lecho revuelto por el amor te quiero de ese lecho revuelto por el amor te quiero Si preguntas al muro, no te cuento el pelo, y te quedas mirando, que hace estrellas lejanas Nadie te hace decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor sus misterios sagrados porque tiene el amor marzalito, sus misterios sagrados No sabes que yo, solamente tu cuerpo, y que olvido detalles, delicado por cierto Pero mi amor es sombra, ternura y sentimiento, y se muere de amor, desde que no lo tengo Y te mueres de amor, desde que no lo tengo Posible saber, cuando llueve en mi alma, y en mi alma yo sé que hay tormentas esterañas Tú has nacido de mí, yo he crecido contigo, y te vuelves nostalgia desde que yo no vivo Y te mueres de amor, desde que yo no vivo Si preguntas al muro, desde cuantos penumbres, y te quedas mirando, las estrellas lejanas Nadie te hace decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor sus misterios sagrados Y en mi cuarto es la luz, de un amor que ha pasado ¡Ajú, ajú, 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 ajú!